Música Bueno Gon, bienvenido Muchas gracias por invitarme Fuiste desafiado por Gaby Carrera Así que agradecido a Gaby, gran amigo Gran persona Te preparaste Digamos, yo pienso que no hay que prepararse tanto Que sea algo espontáneo y como el paso Así, así Como las preguntas de Bariloche Sin pensar, sin soplar, sin nada Sin nada Bueno, arrancamos con Te digo la palabra Lo primero que se te venga a la cabeza Lo primero Vamos Un color Fucsia San Martín Un ídolo Mi padre Mi padre es algo que me enseñó la locura que está en la cabeza Un libro Cuelo, gente tóxica Recuerdo Una infancia cuando nadaba en el barrio del barrio sur cerca del central Córdoba Un lugar París Una película Hace poco vi una película de China Suárez Que me pareció increíble Me acuerdo el nombre Pero impresionante La que está con Vicuña o la otra No, la que está con la que estaba con Nina Con Esteban Lamote Exacto Muy buena De Alemania De un mensaje muy buena Absurda 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 Muy buena Una diva Paralela, Susana Jiménez Mi madre Una comida Creo que me gusta mucho lo que es pizza con papa frita ¿Te imaginas? No me pregunté Esa combinación Sí, voy a decir cómo Pizza y papa frita Bien Un anhelo ¿Cómo? Anhelo Anhelo Seguir proyectando la bienestar para el turismo de Tucumán con el turismo central Córdoba ¿Puede ser un anhelo así? Puede ser Sí, sí ¿Un defecto? Uy, pará, tenemos rollo gigante, tengo millones de defectos Tenés que elegir uno Uno solo es que siempre tengo que, me gusta ayudar a gente que no puede o que yo puedo ayudarlo Eso creo que es un defecto porque después Te pone mal si no podés Exacto, te pone mal ¿Una virtud? Una virtud No sé si virtud, pero de poder pensar de lo que a veces no tengo que pensar de más Yo me hago siempre la cabeza en una virtud positiva pero después negativa contra mí Claro No sé si me entiendes a lo que voy, ¿no? Sí, sí, sí Es medio una mezcla de virtud, defecto, damos vuelta Exacto Decir, sí, sí lo hago, sí lo hago Y después, ¿por qué hice esto? Sí Sí, bueno, suele pasar Sí ¿Un miedo? Yo antes tenía miedo a la soledad, ahora no, es el único miedo que tenía, ya no tengo miedo a nada A nada Sí, estuve con San Pedro, salés por arriba, así que no tengo miedo a nada ¿Un dibujo? Dibujo, pitufo, lo pitufo, creo que fue un recuerdo de mi infancia ¿Una canción? La canción, Sass Sass, la conocés, francesa, un tema bastante bueno Si tuvieras que elegir un poder, ¿cuál sería? Uy, Dios, invisible Entra en lugares o cosas, viste que querés Bien de chumba ¿Qué está opinando de vos? Sí Así que creo que será una locura de todo ser humano y vecino, ser visible y escuchar lo que pasa Bien, bien ¿Cerveza, fernet o vino? No tomo ¿Nada? Nada ¿Agua o soda? Agua Listo ¿Bar o boliche? Un barcito ¿Helado o achilata? Achilata, por Dios, yo tengo los, lo viste que vine ahora los palitos de achilata Tengo mi freezer lleno Y más en esta época del año Exacto, voy a decir a Marta, pero quiero agradecer a la persona que me manda siempre el regalito de achilata ¿Sándwich de milanesa o chori? No, sándwich de milanesa, ese poderoso sándwich que, viste Completo simbicante Viste que comés lunes, sábado pollito y el sábado, chao, qué pollito Listo, tiramos la dieta Sí, chao Sándwich de milanesa Nadar, entrenar todos los días, aunque no se note Lo hago Bueno, y el sábado los mismos sándwiches Bien ¿Frío o calor? Calor, siempre calor ¿Bóxer o slip? Bóxer, bóxer a mil ¿Cine o teatro? Ay, Dios, tengo un problema Porque tengo amigos que hacen teatro en Calle Corriente Y tengo amigos que hacen cine Pero no cine, cine amigos El teatro independiente y el cine también Lo que vamos más ve a Sí, efectivamente estoy viendo mucho teatro Y teatro tucumano, que me felicitaron, muy buenos ¿Hotel o auto? Hotel ¿Prendido o apagado? Prendido siempre, hay que prender la tele para ver todo lo que pasa en Tucumán ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Perro o gato? Perro, siempre ¿Del ambiente o desconocido? Ambiente No te queda otra No te queda otra Espectáculo ¿Arena o agua? Arena Y va la mano a agua ¿Romanticismo o aventura? No, romanticismo Esa persona que te dice Estoy una buena o mala Y mala es mala Creo que es lo mejor ¿Bactri's Boys o Mambrú? Oh, Bactri's Boys Everybody Franchello o Darín 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 me parece un tipo que llegó bastante, rompió muchas puertas, pasó para estar a no estar Gon, pasaste el desafío Wow Ahora tenés que desafiar a alguien Así que elegí el que vos quieras a cámara para que venga Tengo un problema, aguanta, digo Tengo una, Cami, te digo así, te lo digo directamente Tengo cuatro personas, son dos y dos Yo tengo dos doctores, amigos del alma, una mujer y un marrón Primero la mujer, doctora Chala, Roxana Chala, a doctor Pablo Yendri Y nos vamos a Calle Corrientes y a Carlos Paz ¿Vos decís que llegan hasta acá? Sí, yo te paso el teléfono, te paso toda la información, ponen una foto Ponen una foto Ponen la foto de buscado Exacto, yo te paso los datos Que vengan Gisela Bernal, gran amiga, gran conservadora de noche, que charlamos ahora Sí O sea, cosas que nos pasan Y Flavia Mendoza Bueno Yo creo que es válido, ¿no? Vos decís que vienen exclusivamente Hoy está con temporada en Carlos Paz, que es Flavia Mendoza Y Gisela Bernal en Buenos Aires, en Calle Corrientes, Hotel Broadway Pero yo creo que los dos se prenden porque ya hablé con ellos Y van a venir No sé si venir, pero foto por teléfono Si te puede, se funciona Bueno La voz de ellos son inconfundibles La voz que tiene ellos, el doctor Pablo Schelling, se prende Bueno, ellos pueden venir, ellos no tienen excusa para decir que no Ellos están acá en el sillón Así que, muchas gracias por invitarme No, por favor, gracias por venir Fue rápido, ¿viste? ¿Te gustó, no? Sí, ok Y bueno No pasó nada Saliste vivo Estamos todos bien No dijo el paso No pasó nada Muchas gracias, Juan Gracias a vos